Ante la inminente apertura de la media veda, es un buen momento para que los cazadores practiquemos un poco las distintas modalidades de tiro, modalidades que nos van a permitir en el momento de esa apertura estar en disposición de hacer unas buenas perchas, tanto para las codornices como para las tórtolas y las palomas. Para ello, hoy os vamos a presentar una escopeta especialmente diseñada para la modalidad de Sporting. La Orona es un fabricante español que ha logrado superar esa crisis que todos los fabricantes han tenido en el mundo armero, una crisis que se centró sobre todo en los años 80 y que la Orona, gracias a seguir una línea muy bien determinada, ha logrado superar efectivamente. Estas escopetas, en la antigüedad, eran unas escopetas que tenían fama de ser muy duras, pero tal vez con un exceso de bagaje, un exceso de maderas y un exceso de aceros. En este momento, estas escopetas han diseñado, disponen de un nuevo diseño y han aligerado muchísimo tanto lo que son las maderas como lo que son las partes de acero. Consiguiéndose una escopeta muy bien equilibrada y una escopeta que sigue manteniendo la calidad y sobre todo la principal virtud que han tenido estas escopetas, que han sido unas escopetas muy duras y muy resistentes.